Bueno, y hoy en mi sección de cosas feas que venden en tiendas caras, estamos aquí en una tienda Dolce y Gabbana, una tienda Dolce y Gabbana. Y bueno, les voy a presentar este look que vi, que me llamó mucho la atención. Este es un look de hombre, profesor de flamenco, camisas con transparencia, este es para hombres, pero para que vean la moda bastante vanguardista que está aquí. Y zapatos especies, como zapatos de charol, viene con una cartera porque ahora los hombres usamos carteras, o no sé cómo se dice esto, bolsa, mariconera creo que se llama, en algunos países no sé, pero está original. Bueno, y este es para mujer, un vestido también, tiene transparencia, un look de maestra frígida, viene con un zapato de charol y su bolso, Dolce y Gabbana para meter el consolador. ¿Qué les parece? Maestra de porno, de no porno. Bueno, y después nos vemos en otro capítulo de esto que ya he hecho varios, revísenos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!